Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh, su líder espiritual, ya mamaste. Hijos míos, hay que beber mucha agua. Si bebemos mucha agua, limpiamos nuestro cuerpo. Y orinamos como caballos, cabrón. En este video les diré los 7 inventos que hicieron al humano más estúpido. Para mí, el papel del humano en el universo es patético. Hágan de cuenta, si el universo es un patio, el humano, la humanidad, es el perro que está amarrado a la menos en las bolas. Makalakesh. Para los extraterrestres, los humanos somos como gusanos pelioneros. ¿Por qué creen que los extraterrestres aún no hacen contacto formalmente con los humanos? ¿Para qué? No les interesa. Para ellos somos como un pinche montón de grillos. ¿Qué te puede decir un grillo? ¿Cri-cri? Los 7 inventos que hicieron al humano más estúpido. El invento número 1 que hizo al humano más estúpido es el alcohol. Incalculables las muertes causadas por el alcohol. Igual de incalculables el número de pendejadas. Ese líquido etílico que te hace olvidar que vives en una sociedad con reglas. Y no solo eso, también te daña el hígado como si apagaran cigarros en él. Solo imaginen un mundo sin alcohol. José José seguiría cantando chido y no ahí dando lástima y parece que aúlle el cabrón. Pobre, pónganlo a dormir de una vez. En serio, que lo pongan a dormir. El invento número 2 que hizo al humano más estúpido. Aunque no lo crean, sí, el bra, el sostén, el brasier. Dejen explicarles el por qué. Todos sabemos que los hombres pierden la cabeza por un par de mamarias, por un par de tetas, por un par de senos, por un par de perolas. Si desde un principio la humanidad se hubiera acostumbrado a ver tetas, los hombres no haríamos tantas estupideces. ¿No me creen? Ahí les va este ejemplo. Las tribus en África. Las mujeres siempre se la pasan con los senos al aire, a hinches mamás hasta el suelo, barren ahí con las bubis ahí. De esas tribus que se visten con una pinche hoja de banana ahí en las bolas y muy contentos. Sus mujeres siempre han mostrado las tetas y esas personas nunca hacen pendejadas. Son personas muy centradas. Se ponen orina de güey de vez en cuando en la cabeza, pero son personas tranquilas. El invento número 3 que hizo a la humanidad más estúpida. Las armas nucleares. Desde que se pensó en las armas nucleares, el humano es también pendejo. Vive con miedo. Piensa que otro país lo quiere guerrear. Un arma para matar a miles de personas de un jalón. Para evitar que haya guerras. La lógica del humano me sorprende. El invento número 4 que hizo al humano más estúpido. Por supuesto, la televisión. Oh sí, señores y señores, cuánto tiempo malgastado viendo novelas. Que Dios los perdone. La radio, la radio en su momento fue útil. No entretenía tanto con basura. Más que nada era para escuchar música y escuchar noticias. Pero la llegada a la televisión hizo que todo se fuera a la mierda. La televisión se convirtió en un pinche desagüe cloacal. Solo desinforma quien entretiene con mierda. Y se la pasan poniendo los anuncios de toallas femeninas cada vez más absorbentes para que las chicas vayan allá a jugar tenis al gusto. Por cierto, son mis anuncios favoritos. Ay, estoy toda fresca y juego tenis. Y monto a caballo. Y porque miren qué mamada me pongo. Estoy delgadita y absorbente y duermo como princesa. Son la mamada, o sea, son mis favoritos. El invento número 5 que hizo a la comunidad más estúpida. La comida rápida. Desde que salió McDonald's y más cadenas de comida rápida, el humano se puso gordo. Si estás obeso, pues miras más televisión. Y cuando miras más televisión, pues eres más estúpido. Mientras más estúpido te haces, más haces videoblogs. Un saludo a todos mis colegas blogueros. Infelices. El invento número 6 que hizo al humano más estúpido. Los smartphones. Los celulares inteligentes. Es en verdad intimidante tener en tu pantalón una pendejada que se cree más inteligente que tú. Es como tener un pinche hipster en tu pantalón. Y son muy útiles, pero se pasan de larga. Miles y miles de conversaciones basura. Los primeros celulares eran una bendición. Te mantenían comunicado. Pero los smartphones ya venían con cosas que no creo que el humano haya necesitado. Pero los smartphones son como arenas movedizas. Que chupan tu pinche cara y hasta así como baboso con el smartphone así. El invento número 7 que hizo al humano más estúpido. El Facebook. Para las personas que están conscientes de sus actividades, el Facebook es muy útil. Estás en contacto con tus allegados. Buena forma de comunicarte para practicar cosillas. Te enteras de una y otra cosa. Pero hay personas que piensan que Facebook es su vida social. Facebook es su vida. No pueden pasar un día sin tener Facebook. Necesitan tener sus pláticas basura. Andar de fisgones en los perfiles de otros. ¿Quién salió con quién? Mira a su novia. Sus fotos. El Facebook te hizo más estúpido cuando pasas más tiempo chateando en Facebook que con tu misma familia. Eso fue todo. Las 7 cosas que hicieron al humano más estúpido. Comparte este video si te gustó. Mi Twitter. Bueno Monkey, página de Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un sensual like. Recuerda que me ayudas mucho ya al país si compartes este video. Porque si no lo compartes, Facebook va a desaparecer. Ah, puto, eh. Escamadito. Seguro lo compartiste, cajón. Eso fue todo. Yo fui Marla Cash. Comparte este video. Suscríbete a este canal. Y ya no te toques. Dale un descanso a tus genitales. Adiós. Deliciosa orina. No se crean. Las 7 razones por las cuales no tienes novia. Razón número 1 por la que no tienes novia. No tienes coche. Punca. ¡Gracias!